Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este vídeo quiero compartir contigo lo que significa soñar con comer solo, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Soñar que comes solo puede ser un reflejo de que te sientes deprimido en la vida. La comida se disfruta mejor cuando se come en grupo o por lo menos siempre buscamos una excusa para reunirnos mediante la comida. El sueño de comer solo es una expresión de tu subconsciente o tu deseo de socializar con otras personas y que disfrutes de la compañía de ellos y ellos disfruten de tu buena compañía. Puede ser que estés demasiado ocupado con los asuntos de tu vida o tu trabajo hasta el punto de que no tienes suficiente tiempo para socializarte con las demás personas y eso hace de que te sientas algo triste. Así que tu subconsciente te está diciendo de que hace falta un poco más de socialización y tú debes pensar si de verdad lo necesitas, si en el fondo de tu corazón lo requieres, lo deseas o si simplemente estás bien como tal. Pero mira que ya el subconsciente te está diciendo de que hay algo de que no está completamente a gusto. Así que es un buen llamado de parte del universo y de parte de tu subconsciente. Espero te haya gustado este corto video, te invito a que le des like, recuerda suscribirte al canal y dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.